¿Cómo te lleva bien con los taxistas vos? Según que taxistas. A mí, yo lo dije el otro día, antes de ir a la pausa, hay una situación que me gusta. ¿Pausa? ¿Qué pausa? De los taxistas que me gusta que es, ¿viste? Cuando vos te subís y estás tranquilo en un taxi, estás con tiempo y el tipo maneja como un enfermo, porque muchas veces la gente que trabaja de trasladar gente de un lugar a otro maneja realmente rápido, te dan ganas de decirle, maestro, andamos despacio, no pasa nada. No me animo, no me animo. No me animo tampoco, pero cuando vos vas apurado, te dan ganas de decirle, sí, haces concha a todos, pasá por todos lados, hijo de puta. Mové esa muñeca, basura, que necesito llegar. Y está bueno cuando... No me tomo taxis, pero no los quiero mucho. Yo tuve uno, Luca, que una vez le pedí que por favor fuera rápido, creo que ya lo conté 150 veces, pero no me interesa. Y el chabón me dijo, en un momento veníamos a 150 por Córdoba, y dice, perdóname, maestro, vengo lo más atrevido que puedo. La palabra atrevido... Lo autorizó a hacer todo lo que quería. Perdóname, maestro, vengo lo más atrevido que pueda. ¿Cómo se llevan con el taxi y el cambio? Le dejo el cambio. Yo también. ¿Qué vas a hacer, Alfredo? No te queda otra. ¿No? No te queda otra. Por el bien de tu salud, ¿no? De tu salud física. No, no sé, no sé, hace... Yo no me tomo mucho taxi, insisto, porque tengo moto, entonces en general las veces de taxi las hace la moto. Cuando no está rota, porque la hija de mil puta vive rota. Pero cuando me tomó... ¿Qué, Alfredo? ¿Qué pasó? Cuando se toma taxi, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste o que le hiciste reír? La música de tiempo es nuevo, le digo. Hizo el... Hizo el... Bueno, y me tomó un taxi hace poco y me tenía que devolver seis pesos por él. Ya está, Alfredo. ¿Cómo le reclamás seis pesos? Déjeme terminar la historia. Déjeme hablar, Dios. Yo te dejé hablar a vos. Déjeme terminar la historia. Le tenía que devolver seis pesos. El flaco hace así. Gracias. ¿Y los seis pesos le dio? ¿Se lo hiciste? ¿Se lo hiciste? No estás loco, te vas a caer a trompar. Pero no, pará, boludo. Pero, a ver, sí, estamos todos de acuerdo que los seis pesos son una mierda, no le sirven a nadie en este caso. Pero ahora, la actitud, la actitud, la actitud, es... Che, dame los seis pesos, yo te lo devuelvo. Que ya te puso de culo. No te digo, te hago así. Ya está, ya está, tranquilo. Y le dijiste y los seis pesos, y él qué te dijo. Y le dijiste los seis pesos, y obvio. ¿Te hizo así? Empezó con las monedas, con cada monedas, y me dio seis monedas, obviamente, de un peso. ¿Y qué hiciste? Ay, me la agarré, me fui. No, está bien, porque ahí, ¿sabés lo que hubiese sido hiper mega soberbio? Que te dé las monedas y voy a decir... Tomá, tomá, maestro. Para la próxima, para la próxima, acordate que me tenés que dar de vuelta. ¡Ay, Dios! Y ahí el chabón saca un arma y... No, sí. Bueno, y después, día después, todo esto es cuando mi moto está rota, ¿entendés? Yo los taxis me los tomo cuando mi moto está rota. Día después me tomo un taxi, el pibe la mejor onda del mundo, y sobraba 12 pesos, ponele. Fíjate lo hago, le digo. Ah, mirá. Empezó... Te voy a decir algo, estaba con culpa. No, no estaba con culpa, si al otro hijo de puta le hubiera pisado con el auto. Pará, ¿qué decís? Yo igual dejo más de 12 pesos. No sé vos, yo no sé. No, más de 12 pesos no dejo. 30 pesos yo dejo. ¿Por qué? No, no. Sí, para no tener que discutir. No, ¿pero discutir de qué, hermano? Alfredo, me tiene podrido tu moto de mierda. A mí también, hijo de puta, a mí también, la odio. 270 pesos, ¿te pago con 300? Sí. Dame 30 pesos. No, no, ya está. Viví de esto. Pero 30 pesos es un montón. ¿Qué te compras con 30 pesos? No sé, son míos y los quiero. Exacto. Mirá cómo me hiciste poner. Exacto. Alfredo, le hubieses pedido 7 en vez de 6. Exacto, exacto. Son nombrosos. Son míos, son míos, y yo decido lo que hago con mi plata. Bueno, yo también son míos. Vos no vas a decir con qué hacés con mi plata. No, yo se los dejo, son míos y le doy y le digo, tómalo. No, no, porque vos... No, no, porque vos... ¿Qué te compras con 30 pesos? La concha, la sobra. Porque vos sos el que juzga. ¡Le compro un Submax a mi hijo! No, ¿qué decís? ¿Qué metés a tus hijos? ¿Al delivery cuánto le dejan? Al delivery yo le dejo 100 pesos, generalmente. Yo también le dejo 100 pesos. No, está bien, quería checar. Creo que está bien. El delivery no es el 10% del pedido. No, no, creo que no. No es como el mozo. A mí mi madre me mandaba con 5 pesos, por ejemplo. De niño, abrí la puerta y me mandaba con 5 pesos. Y después cuando fui más grande me empezó a avergüenza y le dije, dame más 5 pesos. Jajate enchar la bola. Y empecé a dejar más. Total no era tu dinero. Total no era mí. Y bueno, mi mamá me decía, claro, porque no es tu. Porque yo este dinero se lo consigue el taxista. Le pedí el cambio del taxista. Alfredo, Roberto es una persona que deja... Roberto, si salió 350 pesos puede pagar con 500 y decirle, quédatelo. Nah, es terrible, es Rockefeller el hijo de puta. Pero está sobrado. Siempre es eso. Pero no, no, aparte yo lo conozco yéndole bien, yéndole más o menos, yéndole... Siempre hace eso, por más que no le quede más plata. Ahí me dicen que lloro 6 mangos. No lloro 6 mangos, lloro la actitud. Ya está. Lloro la actitud. Te llamás 6 pesos, Alfredo, te llamás 6 pesos. Chúpeme, güey. A mí me gusta la frase... ¿Qué te pensás, que me llamo 500 pesos? Saco, dámelo 500 pesos. Dámelo 500 pesos. No. ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo me llamo? 500 pesos. Juan Carlos 500 pesos, dámelo 500 mangos. Alfredo Bravo, en este caso. Vamos a hacer la segunda tanda. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ya les cuento. De Leo Sanco vamos a escuchar Incredible Man. Buen nombre. Incredible Man. Buen nombre. Incredible Man. Incredible Man es en londinense. Exacto. Incredible Man. Yo hablo en londinense, no hablo en inglés. Bader habla en londinense. Edinburgh. Ya venimos con más. Boca gana 1 a 0 y se fue al entretien.